Y las palmas arriba Llegó el sabor Llegó la cumbia Goza la cumbia Yo soy así Tengo vicio en las penas Tengo cumbia en el alma Y un amor que me extraña Yo soy así Tengo un sueño escondido Cantar cumbia con cacho Con Leo y con Rodrigo Goza cumbia y cerveza Me pone loco de la cabeza Goza cumbia y cerveza Toda la noche de la cabeza Goza cumbia y cerveza Me pone loco de la cabeza Goza cumbia y cerveza Toda la noche de la cabeza Y las palmas arriba En el acordeón Andrés Ángel ¡Ay, ya tenés un amante! ¡Ay, ya tenés un amante! ¡Ya tenés un amante! Goza, goza Toda la noche baila, baila Esta mi cumbia Goza, goza Toda la noche esta cumbia sabrosa Que baila mi gente Cupiros y cumbia Esto es un asalto Tropical Baila, baila, baila Así, así Así me gusta Y si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasito Copia mi compás Y si tú quieres que te enseñe a gozar Entre a mi gordito Que te voy a enseñar Y yo cantaré Yo cantaré Esta cumbia buena Que te va a enloquecer Y tú bailarás Tú bailarás La brisa de la luna Que te va a enamorar ¡Baila, baila, baila! ¡Sí, bebé! Goza, goza Toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche esta cumbia Goza, goza Toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche esta cumbia Vivo con la mujer Por eso vivo Voy a la cancha Sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar En el acordeón Andrés Ángel, mira Para un tamate, dale ¡Dale! ¡Saca la foto, Marco! ¡Y las barras arriba! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Oh, mira! Para la gente la plata Que nos vamos hoy a la noche Ahí estamos tocando un disco ¡Rrrr! 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 Vivo con las mujeres Por eso vivo Para bailar en esta cumbia Vivo Con mis amigos Voy a bailar Vivo Gracias el aire En el que yo respiro No tengo mango En los bolsillos Con mis amigos Con mis amigos voy a bailar Suena eso, suena eso Mira, mira, dale Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa Ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Con mis amigos hoy Vamos a bailar Con mis amigos hoy Vamos a bailar ¡Bujero, bujera! ¡Y vivo! ¡Soy!